¿Qué es la cresta? ¿Es la cresta? ¿Es la cresta? ¿Es la cresta? ¿Es la cresta? ¿L NO? Alejandro G ¿Aquí está tu observación? Este es el margen del cocculario. en la parte de la parte de abajo Si, es un poco de brilho, es un poco de brilho. No se apoya directamente con el brilho. Gracias. 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 ¿Clará con la madrón? ¿Clará? ¿Está bien? ¿Clará? jará bien un día y 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